Se puso a contar sus penas, se puso a contar sus penas Y prefirió irse al mar a contar granos de arena Y al contar granos de arena, y al contar granos de arena Los montoncitos que hacía, los llevaba a la marea Los llevaba a la marea ¿Quién tuviera una marea? ¿Quién tuviera una marea? Los montoncitos del alma, nadie viene y se los lleva Los montoncitos del alma, nadie, nadie viene y se los lleva Vendrán por los olivares, vendrán por los olivares A traicionarte los sueños que tú por ellos soñaste Dime cómo puede ser, dime cómo puede ser Que una tierra tan hermosa sea a la par tan cruel Sea a la par tan cruel No confíes demasiado No confíes demasiado Que un negro toro andalú, de roca polo Que un negro toro andalú, de roca polo Que un negro toro andalú, de roca polo Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis cuentas, mira Ya me cansé de vivir, traigo, 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 traigo y traigo